¡Ale! No me cuentes penas que a mí no me importan Fuiste amor de un día sin dolor ni gloria Porque dime qué motivo te doy yo Pa' que no me dejes tú vivir tranquilo y maldigao mi corazón ¡Ale! 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 Déjame tranquilo ¡Ale! ¡Ale! Déjame tranquilo, vive tú el verdío Canta de olvidar que tú me has querido, que tú me has querido Que mi amor era un sincero, llegaste a creer un día Fui un cariño pasajero, que de verdad no sentía Te deseo, oh, de verdad Que quien tú quieras, a ti te quiera Yo te deseo, oh, de verdad Pero déjame siquiera Viviré tan soledad De quererte a mi manera Yo te deseo, oh, de verdad Oh, oh, oh Que se venga a columpiar Dile a la del pelulacio Dile a la del pelulacio Que la quiero enamorar Me siento la muda y pasión Dile a la del pelulacio Tengo un columpio chiquito Pa' columpiar a tu querer Pa' columpiar a tu querer Te soltaré despacito Y te abrazaré Tengo un columpio chiquito Dice la que está la bamba Que no la cantó Yo bambera Que no la cantó Bambera Y yo bajito le digo Que la cantó La que quiera Si ella se viene conmigo Que no la cantó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Decidió la cambiaría 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 Música Así a ver encaminando reyes y pastores va, que ha nacido niño Dios, el rey de la humanidad. Y alegría, y alegría, por esta divinidad, que ha nacido de María, en este humilde portal. Por esta divinidad, que ha nacido de María, en este humilde portal. El rey de todos los reyes, es un rayito de luna, que ha nacido aquí en Belén, entre la doce y la una. Y alegría, y alegría, canta, canta Pastorcillo, el rey de María, de San José y de Niño. Y alegría, y alegría, alegría, alegría. Entra, 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 entra. Ay, por el mundo, que me dieron. No cambiaría No cambiaría A tu cariño Teniendo tan nuevo a mí Verás Ay, ay, la vida me da lo mismo No cambiaría No camin City No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!